Música Campeche no solo es una ciudad que se distingue por tener costumbre, tradición y cultura, también se distingue por tener fortificaciones muy bien elaboradas. En esta ocasión me han recomendado un baluarte, este se llama el baluarte de San Carlos. Los invito a que conmigo descubramos juntos nuestra ciudad. Música Pues buen día Nayeli, bienvenida al baluarte de San Carlos, es el museo de la ciudad. Es un pequeño baluarte, el primero en construirse, en 1676 empezó la construcción de este baluarte. Hay mucha historia en este pequeño baluarte, historia de piratas, diversos tipos de leyendas que puedes encontrar, mucha historia sobre algunos instrumentos de castigo que se utilizaron, tenemos una cárcel, esto y otras cosas que te voy a ir enseñando en el recorrido. Yo ya estoy lista para el recorrido, ¿te parece si iniciamos de una vez? Pues vamos a darle. Música Como sabes, aquí nosotros fuimos conquistados, entonces las personas que conquistaban, llegamos los conquistadores, venían protegidos, ya que el tipo de arma de aquí eran piedras, flechas, varillas, todo ese tipo de cosas que no tan sofisticadas como los conquistadores. Como vemos aquí los conquistadores venían en este caso con caballos, los caballos venían con pechera y con testera para cubrirse de las flechas, al igual que el jinete. El jinete venía pues con un mallón de aluminio cubierto, también la pechera, en algunos casos el casco, y pues es la manera en que venían aquí porque no sabían qué es lo que había, cómo iban a contraatacar, digamos, los que estábamos de este lado. ¿En este caso los piratas serían? Ellos eran los conquistadores, sí, venían piratas, diversos tipos de gente a conquistar, no precisamente en barco o algo así, no, aquí vemos los caballos, o sea, conquistaban en parte por mar y también por tierra. Ahorita más adelante vamos a ver en la maqueta, ¿no?, cómo es que entrábamos. Hemos hablado un poco de piratería, ¿no?, la gente que vino a saquear nuestras tierras, ahora sí que nuestros tesoros, ¿no?, sí, entre ellos el más importante o el más codiciado por estos piratas era el palo de tinte, que cuando eso, pues las industrias, empezaban las industrias estiles y todas esas cosas, no necesitaban la tinta que salía de los árboles, el palo de tinte que le llamaban el oro negro, por ser tan importante. Bueno, pues vamos a ver algunos de los retratos, digamos, hablados de ellos, ¿no?, de los atacantes aquí en Campeche. ¿Podemos conocer los rostros, ¿no? Sí, podemos ver a Marin Cornu, Diego de los Reyes, mejor conocido como Diego, Pedro el Mulato, Lewis Scott, Christopher Minx, Alexander Oliver, Lawrence de Graff y Jean Lafitte. Aquí cuando llegan los conquistadores y se establecen en nuestra tierra, como te comentaba, era una tierra muy rica, entonces era muy codiciada por los piratas que venían, los que la villa es construir un recinto amurallado para protegerse del ataque de los piratas. Este se conformaba así, eran cuatro puertas, la puerta de mar, la puerta de tierra, que está al otro extremo también, que atraviesa la calle 59, el corredor turístico-cultural que ya todos conocen, de ese otro extremo tenemos la puerta de Guadalupe o San Francisco y la puerta de San Romano. Ok, mira Nayali, esta es la cárcel de la que te hablaba, su nombre es El Pulguero. Aquí, cuando lograban capturar a algún pirata, esclavo, o sea, esclavo, los ponían aquí en esta cárcel. Si quieres, vamos a verla. Uy, pues vamos, ya me dio un poquito de miedo, pero vamos. Vamos adelante. Adelante, vamos, sí me dio un poquito de miedo. Con mucho cuidado, porque todavía se escuchan gritos ahí, ¿eh? Ay Dios, vamos a ver. La cárcel llamada El Pulguero, es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Era la prisión de los piratas que lograban atrapar, ¿no? Cuando venían por mar o por tierra, la gente que los mismos de aquí lograban atrapar, los encerraban aquí. Como puedes ver, las condiciones son un poco insalubres, imagínate las temperaturas elevadísimas que caracterizan al Estado, ¿no? Y pues lastimados y gente entre sangre, aquí se descomponían, enfermedades entre todos, ¿no? Pues era, pues la verdad que uno de los poderes castigos estar acá. Este es uno de los prisioneros, es una representación de uno de los prisioneros. O sea, la gente que venía aquí era gente de otros lugares, de Holanda, de Francia, gente alta, gente fuerte, como podemos ver aquí, ¿no? Esto es la representación de un capturado, un pirata capturado. Y podemos ver aquí el ejemplar, ¿no? Pues mira, aquí ya estamos en el terraplén del Baluarte de San Carlos, el Museo de la Ciudad. Te platicaba hace rato donde se avisaba a la población, ¿no? Por medio de la campana, es esta, de aquí se veía si al fondo del mar se veía algún barco o algo así, se alertaba a la población con algunas campanadas y ya todos se iban a resguardar o se ponían de acuerdo para ver, pues, cómo contraatacar a esto, ¿no? Pues, si quieres, inténtale, ¿no? Yo creo que lo voy a intentar. Muchísimas gracias, Román, por toda esta información. Claro. La verdad que Campeche es bellísimo y tiene muchos tesoros escondidos. Así que voy a tener el privilegio de tocar la campana. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Muchísimas gracias.